El día 15 de septiembre de 2011, en el marco de la ceremonia que organiza anualmente el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, Espacio y Confort Magazine de Arquitectura y Decoración recibió el premio Caduceo como mejor publicación de distribución gratuita de la Provincia de Buenos Aires. Sus directores, el arquitecto Eber Gurusiaga y Hernán Domínguez, fueron los encargados de recibir la estatuilla. 8 años de vida, 3 millones de ejemplares distribuidos y más de 200 ediciones publicadas entre sus 3 ediciones, son solo algunos de los méritos cuantificables de Espacio y Confort. Publicación que todos los meses lleva contenido propio y de calidad a sus lectores y es un verdadero vehículo para la comunicación de sus anunciantes, sin los cuales sería imposible esta publicación. Buenas noches. Bueno, en primer medida agradecemos al Consejo Profesional de Ciencias Económicas por este premio. También agradecemos a nuestros lectores, que son más de 50.000 familias que reciben mensualmente nuestra publicación. Y nos abren la puerta a nosotros y a nuestros anunciantes. Y fundamentalmente al equipo de trabajo, que es un gran premio que disfrutamos todos los días. Muchas gracias. Gracias. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas distinguió a Espacio y Confort con el premio Caduceo 2011. ¡Hasta inscrevera. Gracias por ver el video.